Sí, estamos muy contentos, esperábamos este apoyo, porque la verdad el tema de fumigaciones preocupa y nos interesa encontrarle una solución. A ver, lo hemos compartido, lo hemos ya contado de la comunidad, pero sí es importante recordarlo. ¿Cómo cuenta la institución? ¿Qué cantidad de matrícula cuenta? ¿Quiénes asisten a la institución? Bien, tenemos una matrícula de 18 chicos, 4 son de nivel inicial y el resto de primaria. Tenemos personal de nivel inicial, profesor de educación física y de inglés. Aparte, yo que doy clase también. Entonces, estamos hablando de qué número de personas asisten hoy a la institución. Y vos calculale 18, 22 personas. 22 personas. Dentro de una de las cuales, una está embarazada. Sí, incluso sacó licencia ahora y tiene la reemplazante, sí, estaba embarazada la maestra de nivel inicial. ¿Cómo han trabajado ustedes con este tema de la fumigación, de los aerotóxicos, digo, en cuanto a la tarea en general? Mirá, desde marzo que yo tomé el cargo acá en esta escuela, venimos con el tema peleándola. Hemos elevado notas al municipio. Ya dos veces nos hemos comunicado con ellos. La preocupación de los padres, incluso ha sido de retirar a los chicos de la escuela si no se terminaban con las fumigaciones, porque hemos tenido fumigaciones muy cercanas en estos días. Yo me comuniqué con personal de la municipalidad, los invité a tener una entrevista acá con los padres, tuvimos una charla hace una semana atrás, donde nos dieron como solución inmediata es que por el momento no se van a realizar más fumigaciones. Tenemos que seguir peleando, porque no es solamente momentáneamente, sino que esto debe quedar en el tiempo, debe permanecer así, no debe haber fumigaciones cercanas a nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!